Entonces nosotros decidimos afrontarlo a esto de fondo, con la demora pertinente. Estas cosas no se resuelven de un momento para el otro, queríamos hacerlo los primeros días del 2019 cuando llegamos a la gestión, pero bueno, pasaron un montón de cosas que ya las contamos y fueron de público conocimiento y este año, perdón, el 2023, allá por mayo tomamos la decisión de participar, me tocó participar como representante de los municipios de la provincia de Córdoba, del acuerdo y convenio con el gobierno provincial para la erradicación y cicatrización de todos los basurales a cielo abierto de la provincia. Eso se demoró también por distintas situaciones y nosotros tuvimos después una serie de incidentes, de inconvenientes. Tuvimos que lamentar que nuevamente se encendiera el basural histórico a cielo abierto de Cafís del Monte y ahí fue cuando tomamos la decisión firme, si esto no lo resolvemos ahora no se resuelve más. Con, sin acompañamiento ni del gobierno provincial, del nacional o del que sea, vamos a hacerlo nosotros con nuestras cosas porque tenemos la capacidad técnica, tenemos la decisión política. Y de eso quería hablar un poco, me parece que si hay algo que está bueno en el día de hoy y que tenemos que celebrar es que este proyecto, cuando arrancamos en diseñar el modelo de ciudad sustentable sonaba como un sueño, sonaba liviano y como títulos y como presentaciones y es que lo eran porque estábamos contando lo que estábamos ideando y vieron que por ahí muchas veces nos dicen, che, ¿por qué no están en los bares? haciendo sociales, tomando café y bueno, no estamos en los bares porque estamos haciendo esto. Vieron lo que le demoró a Sofía hacer esta presentación. Estamos trabajando, tenemos prácticamente un laboratorio de ideas. Yo escucho hablar a mis funcionarios cada vez que alguno hace una presentación y me lleno de orgullo, totalmente me lleno de orgullo porque si antes estaba con la certeza y la convicción de que íbamos en un rumbo acertado bueno, ahora estoy más seguro que antes. Entonces quiero darle la tranquilidad a la comunidad de Capilla del Monte y a las comunidades vecinas, especialmente a Charbonier, el barrio Santa Isabel que han tenido que vivir momentos horribles. Momentos horribles ahora y en todos los incidentes de incendio que ocurrieron en el transcurso del tiempo. Decirles que estamos trabajando a todos para resolver esto. Pero no tan solo ya es el cierre y cicatrización del basural al cielo abierto sino la mitigación y afrontar de una manera distinta la huella de carbono que es uno de los mayores desafíos que tenemos la humanidad. Entonces nos sentamos con mi equipo y planteamos ¿sabés que tenemos que imaginarnos esto? Tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Que ese es uno de los parámetros que se está usando en el mundo. ¿Qué es lo que le vamos a aportar al planeta? Como granito de arena desde esta pequeña comunidad. Y bueno, vamos a aportar que vamos a cerrar un basural. Vamos a aportar que vamos a promover las composteras, el reciclaje, la economía circular. Las energías renovables que estamos con un super proyecto para que la calle techa sea sustentable en cuanto a la generación de su energía. Vamos a trabajar en promover la energía solar para los calefones, para la energía eléctrica, para generar el biogás, asociarnos a esto que decía Sofía recién, al RAMCC. Nos llevó a que tuviésemos la oportunidad de ir a la capital del biogás, que es Cerrito. Un pueblo muy lindo, pintoresco de la provincia de Entre Ríos, donde tuvimos contacto con las autoridades municipales y con ingenieros de la Universidad del Litoral. Y nos proveyeron amablemente y sin ningún costo todos los planos para desarrollar el prototipo de biodigestor para generar biogás en nuestro centro de día Juan Perón. Y volviendo al día de celebración, creo que este gran proyecto de Ciudad Sustentable y este plan Girsu trasciende la política. Y si trasciende la política, son esos acontecimientos que quedan grabados para la historia de los pueblos y ciudades. Y probablemente hoy nos vayamos con la idea de la tarea que hay que hacer para llevar adelante este plan. Pero yo no tan solo me voy con esa idea, me voy con la satisfacción enorme de ser el intendente que logró... Sobró... Miren, muchos que tengan mi edad, o más grandes, se acordarán del trabado de Ruby. Era un jueguito que tenía una fichita cuadrada con muchas fichitas rectangulares y que costaba muchísimo destrabarlo. Y yo me agarraba la cabeza con eso. Hasta que... Y lo mismo que nos pasó con Capito del Monte, con estos problemas históricos. Digo, este, el del agua, hay tantos problemas más que estamos trabajando para resolverlos. Digo, logramos destrabarlo. ¿Y saben por qué? Pues nos dimos cuenta que había que integrar a actores. Y ahí fue cuando integramos a actores y los pusimos en la cancha, en el juego. Entonces integramos cooperativa y mis amigos del Rotary tuvieron la amabilidad de traernos a la cooperativa Riveras de Suquía. Y estuvimos integrando a las instituciones a debatir, a ver cómo les parece que hagamos esto. Cómo afrontaríamos la separación en origen. Integramos a las escuelas. Integramos a muchas instituciones de Capilla del Monte. Y lo principal fue que integramos a la política. Entonces todo esto se debatió con la altura intelectual que se merecía. Y con el debate y con las posiciones naturales que cada fuerza política puede tener o no. Y esto salió por unanimidad. Entonces esto trascendió totalmente la historia en la política de Capilla del Monte. Hasta hace algunos años, quiero reconocer hoy, y después les voy a pedir que suban. Hasta hace algunos años, los consejos deliberantes de Capilla del Monte eran, no sé, organismos que en muchos casos funcionaban para traer complicaciones a los gobiernos locales. Bueno, hoy yo también tengo el orgullo de decir que el Consejo Deliberante, en su totalidad de Capilla del Monte, con todas las fuerzas políticas, se ha convertido en un organismo de traer soluciones a Capilla del Monte. Por eso quiero pedir un aplauso muy fuerte para el bloque de Fede, para Lore, Marcelo García, para el bloque de mis cuatro concejales, Pancho, la Pau, está la Salo ahí, está Pablo. Creo que es un día para celebrar, gente. Capaz que todavía no terminen de interpretar de lo que se trata. La política fue capaz de dejar de lado todas las diferencias que podíamos tener y todas las posiciones y priorizar el bien común y el bien ambiental y el bien de lo que queríamos aportar a esto, de lo que les decía del plan. Son momentos de gratitud. Voy a estar eternamente agradecido con todos. Voy a estar eternamente agradecido con todos. Y esto viene de la mano de otro pedido. Ahora, también quiero contarles que como lo hicieron todas las fuerzas políticas en el 2019 y como lo hicimos en el 2023, cuando decidimos salir a llevar una idea política a la calle, cada uno se organizó de una manera distinta y llevó su idea a la calle y la llevó y la militó casa por casa. Y como este intendente ya no tiene más campañas por delante porque cumplí mi ciclo de campañas políticas en Capella del Monte, y eso un poco me aburre. Decidí afrontar otra campaña política, que es esta, la ambiental. Y una campaña política un poco más grande, en la cual integro a todas las fuerzas políticas y me sumo y formo una parte igual que todas las fuerzas políticas. Por eso, lo que nosotros necesitamos ahora es que todos los vecinos de Capella del Monte, las instituciones de Capella del Monte, nos acompañen en este gran desafío. Porque, ¿saben qué? Llegó el momento en el cual nos tenemos que hacer cargo todos de lo que generamos. Porque la basura no es ni del intendente, ni del consejo, ni del basural, ni de la Secretaría de Ambiente. Eso es un mito. Las 30 toneladas que se generan diariamente, las generamos todos. Entonces, ahora todos tenemos que hacernos cargo de resolver y de gestionar esta situación. Nosotros nos ocupamos de tirar toda la carne al asador. Me parece que la presentación que hizo la ingeniera Pedraza no ha dejado blancos. Después podremos debatir sobre la tasa ambiental, si está bien, mal planteada, si los recorridos de los barrios están bien, mal planteados. Creo que es importantísimo que tengamos una actitud proactiva y positiva a todos. Los muchachos y las chicas que gestionan, que tienen la primera relación con el usuario, con el vecino y con el recibo, son quienes nos van sirviendo a nosotros de termómetro de cómo viene la mano. Este es un ambiente de fraternidad, de familia, de comunidad integrada, que comprendió que la única manera que tenemos de salir adelante como comunidad y de encontrar la solución a los problemas históricos, que si no fuesen complejos ya estarían resueltos, como lo digo siempre, es trabajando entre todos. Les dejo un fuerte abrazo. Este es uno de los mayores desafíos, creo que de Capilla del Monte, de nuestra gestión y de mi vida en lo particular. Me lo tomo con esa característica. Muchísimas gracias a todos y metámosle para adelante, que vamos a ser la primera ciudad turística de la provincia de Córdoba en gestionar integralmente sus residuos sólidos urbanos. Muchas gracias. El aplauso más fuerte para ellos, que son los que están todo el día. Frío, calor, sol. Muchas gracias. Este es nuestro equipo de gestión. Nuestro primer frente sería este, ¿no? Después hay todo un equipo para atrás de esto, ¿no? ¿Están las chicas de ambiente? Están coordinando todo para ellos. Bueno, están trabajando. Eso es bueno. Un aplauso para ellos. Quiero que te damos un poco más.